Tú y yo, estrellas y sueños Quiero congelar este momento Mientras doy un paso más Y verte parado ahí Todos mis sueños se han hecho realidad en ti Para siempre Toda mi vida te he esperado Miedo no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Mi corazón late tan rápido Pero no temaré No voy a dejar que algo me quite Lo que está frente a mí Cada minuto nos traído hasta aquí Para siempre Toda mi vida te he esperado Miedo no tengas amor Te he amado por mil años Te amaré por mil años más Solo te ay, yo seré Para siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado por mil años Te amaré por mil años Para siempre Te amaré por mil años 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 Por mil años más Solo te ayo seré Para siempre El tiempo te ha traído a mí Te he amado Por mil años Te amaré por mil años más Te amaré por mil años más